¿Sabías que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? ¡Yo soy Effie! Y te voy a contar por qué esta fecha es tan importante. ¡No te lo pierdas! Effie de Belvia El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y es una fecha que no se celebra, se conmemora. Pero ¿cómo nació esta fecha tan importante? Desde hace muchos pero muchos años, desde antes que nacieran nuestras abuelitas, las mujeres han tenido que luchar por tener los mismos derechos que los hombres. ¿Te imaginas? Antes, las mujeres no podían tomar decisiones importantes, como votar o estudiar o trabajar en lo que ellas querían. Tampoco les permitían hablar o hacer muchas cosas y recibían menos paga por su trabajo. Incluso ahora, aunque muchas cosas han cambiado, las mujeres siguen luchando por sus derechos y por algo llamado equidad. Que significa que todas las personas somos igual de valiosas, por lo tanto merecemos los mismos derechos y un trato justo y respetuoso. Pero si yo soy chiquita, ¿cómo puedo conmemorar este día? Desde pequeños podemos hacer muchísimo. Por ejemplo, podemos comenzar con el respeto. Si a ti te gusta el ballet, las princesas y las muñecas, ¡está muy bien! Y si te gustan los deportes, los autos y los superhéroes, ¡también está muy bien! Debemos respetar los gustos de todas y todos. Recordemos que ningún juguete, ningún deporte y ningún color es solo para niñas o solo para niños. Dejemos de creer que las niñas somos débiles o que somos las únicas que podemos ayudar en la cocina o en las tareas del hogar. O que los niños no pueden llorar y ser sensibles. Todos tenemos derecho de jugar y usar lo que nos guste y merecemos ser tratados con amor y respeto. Si desde niños empezamos a tratar con amor y empatía a las demás personas, ya estaremos aportando mucho a esta lucha que iniciaron nuestras antepasadas y que sigue hasta nuestros días.